Hoy la rutina de mi bebé será un poco diferente porque nos invitaron a una boda, así que lo primero que hice fue empezar a listar su baño, también su ropa, para ya luego empezarla a bañar. Siempre le pongo su lamparita de ruido blanco y a ella le encanta y se disfruta un montón su hora del baño para luego empezarla a vestir. Le puse un lazo que no me encantó, así que al final terminé cambiándoselo y este fue el resultado final que la verdad me encantó y amé su outfit.